bueno como le estaba yo explicando hace un segundo aquí tenemos a ver si se puede ver tenemos aquí que le estamos montando los casquillos del árbol de leva los casquillos de lo que son las bancadas del árbol de leva también como dije antes le vamos a poner esta preciosidad que esto es un árbol de leva que está tirando más a competición que no son un árbol de 300 grados pero tiene 280 grados de permanencia que tenemos es una muy buena permanencia una tienda muy buena alzada también y bueno como les dije antes este motor es de un sea 600 con clientes aquí de granada sea un sea 600 muy especial está totalmente por fuera de casa pero bueno luego a la hora de ir por autovía como comenté antes de un servicio que va un poco lento por el tema del motorcillo que el motor que tiene ahora mismo puesto es un motor que va muy lento y bueno un motor que no tiene apenas potencia por cerca de los 20 y 20 caballos y bueno aquí tenemos el motorcillo este bloque motor que es un bloque motor está rectificado como dije antes de casa pero una sorpresa que es el árbol de leva la culata que se va a agrandar se va a portear se va a preparar lo que pasa que los componentes de fuera van a seguir siendo de casa para que no pierda esa originalidad que es lo que el cliente quiere pero en el interior del motor ahí donde vamos a dar chicha vamos a abrir por transmisión por escape a lo de leva muy más duro la carburación que va a ser el 28 lo que pasa que por dentro vamos a agrandar difusores chicles vamos a dar 10 puntos de gasolina tanto en baja como en alta y bueno es el tema de las piezas periféricas se deba aquí las tenemos todas pulidas todas tomadas tapas de distribución una necesidad no está todo pulido esto es lo ha hecho el cliente y bueno aquí tenemos casquillo de bancada casquillo de biela vamos a poner axiales nuevos bueno vamos a hacerlo todo como corresponde aquí tenemos ya la distribución como dije antes hasta las válvulas están pulidas y formadas para que tenga un buen desempeño que tenga una mejor geometría de gases y bueno esto como he dicho antes un motor de sea 600 original tono 903 pero original como lo podéis ver también otra cosa que se le va a hacer es el equilibrado y un poquito de aligerado de bielas bielas y pistones volante motor también se va a aligerar un poco y se va a conservar el embrague se va a conservar el original para no tener que estar tocando bueno lo que es caja de cambio y se van a mantener también lo que son los palillos originales y bueno ya les iré sacando fotos comentando lo que es lo que es preparado pero por fuera original en todo el detalle no se va a cambiar calor no se va a preguntar muy grande no se va a poner pero estoy como un tipo de latinos y bueno vamos a ver lo que sale un saludo y espero que les guste a todos siganos por instagram, por facebook, por youtube dale a la campanita, dale like y un saludo adiós muy buenas señores estamos ya en el segundo vídeo de taller oliva allen sport del montaje del motociclo del sea 600 un motor del sea 600 original a ver si aquí se puede ver tenemos ya lo que es bloque motor ya se ha pasado lo tenemos ya certificado a medida estándar vamos ya tenemos aquí todo pintado lo tenemos ya lo que es aquí todo interior estoy montando los cosquillos del arroz de levas tenemos aquí ya car de pintado los tenemos ya todos repasados tenemos aquí que eso tiene una sorpresa aquí tiene todos los componentes que están perdón están ruidos, unidos, descomados, las palomasine´s todo, la culata que luego la voy a mostrar, hasta las várbulas están pulidas otro detalle que se le va a montar este motorcillo que este motorcillo es que va ahí por fuera totalmente de casa pero por dentro con una sorpresa que va con toda la culata preparada y va con un árbol de leva de un 30 70 70 30 un 280 grados, si lo podéis ver aquí una preciosidad de árbol de leva ya tenemos aquí se han montado los casquillos ya tenemos aquí los casquillos de bancada que lo tenemos que lubricar bien con aceite tenemos ya puesto el casquillo lo que son los casquillos de largo de levas bueno ya tenemos aquí y vamos mostrando un poco de lo que se va haciendo hola muy buenas estamos ya aquí con el motorcillo del sea 600 con un calor terrible que hace ahora mismo que estamos aquí por la tarde aquí les quiero mostrar que ya ya nos han llegado los axiales porque no teníamos nuevo podio montante porque no teníamos los axiales ya tenemos puesto casquillo de bancada estamos montándolo todo tenemos ya los cilindros bruñidos casquillería de bielas pero tenemos un problema que los cementos no han llegado sobre medidas y bueno tenemos que coger ahora la maquinita y empezar a gastar los cementos y ponerlo en una tolerancia que tendremos que llevar sobre todo será de 25 0 25 0 30 entre punta y punta de segmento por lo que cogeremos los cementos cogeremos aquí tenemos un cemento les voy a explicar mucho ya de los que sean mecánico o entiendan los cementos tienen una tolerancia para las temperaturas sobre todo tiene más tolerancia el segmento de compresión que es éste cuando el segmento está arriba que hace ya la explosión necesita de una tolerancia porque porque si estos cementos los montamos y los tenemos así de apretado que como están ahora mismo que son sobre medidas lo que pasa es que gripa porque no tiene expansión con la temperatura expande y por lo tanto griparían tenemos que es una tolerancia entre punta y punta aproximadamente ahora mirar el manual pero entre 0 25 y 0 30 me imagino más o menos aproximadamente pero como este motor si yo le vamos a meter la leva de 280 grados vamos a fluir a la culata vamos a mejorar le daremos unas 5 medidas más 0 35 si es 0 40 0 45 para que tengan el rodaje una tolerancia más vaya que se caliente y gripe bueno esa es la novedad que tenemos ahora ahora iré poniendo fotos iré poniendo iré haciendo otros otros vídeos aquí lo tenemos otro vídeo para ver ya tenemos la leva puesta la famosa 30 30 70 70 30 tenemos su casquillería nueva bueno aquí estamos ya montando un coñazo pero bueno aquí seguimos al pie del cañón un saludo